Es una experiencia nueva, tener a un hombre, un orador de la capital de Córdoba, allí, que realmente no está sacudiendo, cosas que por allí uno lo ve con una óptica, ellos hace años que se están abocando directamente a trabajar con los hombres, y lo que por ahí vemos en la sociedad actual, que la palabra hombre encierra un montón de cualidades que por ahí hoy no están muy evidentemente marcadas en la vida de los hombres. ¿Participan gente solamente de San Carlos o de la región? No, hay gente también de Rafaela, ha venido gente de Rosario, de Santa Fe, representando un poquito cada lugar que hemos invitado. El objetivo es acercar qué tipo de conocimientos a los hombres. Que nos formemos según lo que Dios establece en su palabra para cumplir el rol, como la Biblia dice que somos hombres, sacerdotes, se sabe que en la palabra el hombre, el sacerdote, es aquel que se ocupaba de las cosas de Dios para transmitirle a la familia, que por ahí en la sociedad actual no lo tenemos presente. ¿En algún momento escuchábamos que decía acercar más a los hombres porque parece que las mujeres son las que más terrenos ganan? Y yo creo que es un poco que estamos experimentando eso, ¿no? Por ahí el hombre, como yo dije esta mañana en la apertura, nos conformamos con traer el alimento a casa y dejamos lo otro para que lo hagan las mujeres, y la Biblia establece realmente que el hombre tiene un rol fundamental en el hogar y en la familia. ¿Se extiende durante toda esta jornada o también mañana, todo el día sábado o el domingo también? No, las próximas jornadas son a la tarde, a partir de las 3 de la tarde y a la noche un culto especial, un rol especial para toda la familia.